Soy Pablo Gómez Ochoa, ponente de IMPROVE International. Este es el curso de Ecocardiografía 1. Os espero, os va a encantar. Si os gusta la cardiología, este es vuestro curso. Vais a salir siendo capaces de hacer todos los cortes en modo B, modo M y realizando todo el protocolo ecocardiográfico dispuestos para los siguientes cursos. Os espero. Consultad la página de IMPROVE para ver las fechas que tenéis disponibles. ¡Suscríbete al canal!